La ciudad parece mi amiga Hoy es mi día y nadie me lo va a arruinar Las chicas de la esquina, bien con picardía Yo sé que quieren y se los doy a dar Yo digo salta, salta conmigo Salta, salta conmigo Digo salta, salta conmigo Voy por mi camino sin preocupación Pasa la gente y me mira mal Pero no me importa, a mí me da lo mismo Estoy alegre y tengo ganas de saltar Yo digo salta, salta conmigo Salta, salta conmigo Digo salta, salta conmigo Salta, salta conmigo Digo salta, salta conmigo Oh, 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 oh